Bueno, vamos a platicar un poco sobre temas bien básicos, inicial, digo, para iniciar la plática sobre interconexión, peering, CDNs, etc. Entonces, por ejemplo, lo primero que quisiera platicar es, bueno, ¿cuál es el racional atrás de hacer peering, por ejemplo? O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no nada más nos interconectamos al Internet? Tenemos una conexión de tránsito de Internet y lo dejamos allí. Entonces, aquí tengo el caso de un proveedor de contenido, que es uno de los que mejor conozco porque trabajo para uno, pero este lo pueden cambiar. Quítenle ahí Content Provider y pónganle el nombre de ustedes, de su ISP, de su compañía, de su universidad, etc. O sea, no tiene que ser exclusivamente un proveedor de contenido. Entonces, en el caso de un proveedor de contenido, nosotros tenemos que entregar el contenido a los usuarios nuestros, que normalmente se conectan, ya sea por su teléfono, a través de sus casas, se conectan a través de un ISP. Entonces, la forma más básica es contratar un proveedor de tránsito, por ejemplo, LevelTree, Antel, etc., que nos interconecta a los dos y, bueno, nos interconectamos a través de este proveedor de tránsito o a través de una nube de proveedores de tránsito. Esto no necesariamente es un solo proveedor. Ahí dentro de esa nube amarilla puede haber diferentes proveedores de tránsito porque no necesariamente el proveedor mío es el proveedor del ISP a donde estoy entregando el contenido. Entonces, esto funciona bien si son una red pequeña, si el contenido es pequeño, si los usuarios son pocos. Entonces, no hay mayor problema. Esto es como funciona un poquito más a detalle. Bueno, normalmente hay varios proveedores de tránsito dando tránsito a diferentes pequeños ISPs. Entonces, esto luego también lo interpretan como los tiers o las capas. Entonces, los proveedores de Tier 1 son los grandes proveedores del Internet, del backbone de Internet que se conectan entre ellos, los proveedores de capa 2, de Tier 2, los proveedores de Tier 3 y, bueno, así más y más. Y los proveedores de acceso. Ahí hay algunos, por ejemplo, como Verizon, que son un proveedor de acceso y también son un proveedor de Tier 1, por ejemplo. Entonces, estos Tier 1 se conectan, los proveedores de tránsito se interconectan y, bueno, así nos conectamos todos. Y esto, les digo, funciona cuando el tráfico es pequeño y cuando todos los usuarios están, digamos, interconectados a estos proveedores de tránsito y los requerimientos de ancho de banda son pequeños, latencias, etc. Sin embargo, cuando esto empieza a crecer, bueno, su tráfico empieza a crecer y es entonces donde pueden empezar a surgir problemas. Por ejemplo, en este caso, el proveedor de contenido tiene mucho tráfico, se conecta al proveedor de tránsito. Hay otro ISP que tiene muchos usuarios que se conectan al proveedor de contenido, por ejemplo. Y, bueno, tienen un ancho de banda importante. Sin embargo, entre los proveedores de tránsito, la interconexión no es muy buena porque tienen disputas de quién debe de pagarle a quién, etc. Entonces, a pesar de que el proveedor de contenido y el ISP tienen mucho ancho de banda, bueno, hay problemas de cuellos de botella. Esto llegó a pasar hace algunos años, creo que entre Coyent y Level 3 o alguien más. Entonces, son de los problemas que pueden ir surgiendo conforme ustedes van creciendo. Entonces, lo que se puede hacer, bueno, es hacer una conexión directa entre los ISPs, en este caso, entre el proveedor de contenido y los dos ISPs, y entre los ISPs. Entonces, si ven acá, los ISPs no estaban interconectados, en este caso, ya están interconectados. ¿Qué hace esto? Bueno, que sea más eficiente la comunicación entre los ISPs, entre los proveedores de contenido, sea más directa, y obviamente es posible que sea más barata. Y es lo que vamos a ver un poco más al rato, cuándo conviene hacer esto. Porque si estas conexiones de pinning son más caras, pues los sigo enviando por tránsito en un momento dado, a menos que tenga yo un problema muy fuerte, porque los proveedores de tránsito no se hablan, no puede llegar alguno de mis usuarios. Entonces, después vamos a ver un caso de negocio, cuándo esto tiene sentido. Normalmente va a ser a ciertos niveles de tráfico. Hay algunos costos allí, por ejemplo, hay que tener routers, hay que saber de BGP. En muchos casos hay que estar en un punto de colocación, conectar fibra allí, posiblemente equipo de WDM, o comprar espacio y poder dentro de esa facilidad. Lo cual incrementa los costos de interconexión. Entonces, necesita cierto volumen para poder justificar esos costos. Pero en general, el pinning, sobre todo en los lugares donde el transporte, el espacio y poder es relativamente barato, y el tránsito es muy caro, esto va a tener un sentido altamente comercial. Ahora, hay dos tipos de pinning. Entonces, aquí digo, no, estoy mostrando una conexión genérica de interconectados unos con otros, pero realmente no es tan sencillo. Esto puede ser a través de, por ejemplo, de un punto de intercambio de tráfico, donde ahí en medio hay un switch de capa 2, o puede ser por un pinning privado, o sea, router a router. Entonces, son precisamente los tipos de pinning que vamos a tener. Entonces, si ustedes quieren definir más o menos qué es pinning, bueno, pinning es la conexión indirecta entre dos redes para intercambiar tráfico. No lo tengo allí, pero diría que es a través de medios tecnológicos, justificando una razón económica. Es algo que después voy a añadir allí. Porque pinning por sí solo no tiene mucho sentido, a menos que haya una ventaja, ya sea porque la conexión es mejor, tiene mejor calidad, o porque tú tienes un beneficio económico. Entonces, el pinning puede ser de dos formas, como les digo. Normalmente se hace a través de un IXP o a través de un centro de colocación, donde en estos centros de colocación son data centers, básicamente, donde muchos ISPs llegan con mucha fibra y se interconectan unos con otros. Ya sea una conexión directa de router a router a través de un panel de parcheo o a través de un switch en capa 2, que es como sería un punto de intercambio de tráfico. Entonces, tenemos los dos sabores de pinning, básicamente, que es el pinning público, que es en un punto de intercambio de tráfico, es a través de un switch. Se llama público porque con una sola interfase llegas a muchos. Es como un punto multipunto. Entonces, es público porque realmente no es una conexión privada con alguien, sino es una conexión con cualquiera que esté en el switch. Esta conexión se puede hacer a través de un route server. Después creo que, Guillermo, tú mencionas algo de route servers. Guillermo lo voy a explicar para qué son los route servers, pero básicamente, bueno, nos van a ayudar a no tener tantas conexiones bilaterales de BGP, que es la otra forma en donde en un IXP puedes tener intercambio de tráfico. Esto, lo que viene allí, de que es especialmente beneficioso para cuando el tráfico es pequeño a muchos usuarios, es punto de vista muy personal y mucho para la compañía para la que trabajo, porque es precisamente para llegar al IXP, son muy útiles para llegar a lo que llamamos a long tail. Entonces, con un solo puerto puedes llegar a muchos proveedores pequeños. Y va a ser diferente en el PIRIN privado, porque el PIRIN privado nos sirve, en el caso nuestro, nos sirve más para llegar a proveedores grandes, porque si no el punto de intercambio de tráfico se vuelve un poco como el cuello de botella, igual que el tránsito. Pero esto es muy particular de las redes de contenido y de algunas preferencias tecnológicas y económicas que puedan llegar a tener. Como les comentaba, en el punto de intercambio de tráfico, normalmente tienen un switch, todo el mundo se conecta al switch y crean conexiones de VGP entre unas y otras, o se utiliza un route server, que después vemos cómo se utiliza. Los modelos que hay de punto de intercambio de tráfico, hay los privados contra los non-profit. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica y en Europa van a haber muchos del non-profit, por ejemplo, IEX Brasil o Cabase, son modelos basados en membresía de non-profit. Luego tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, Equinix, Sayo, tienen IEXP, pero son privados, entonces ustedes pagan un puerto, igual DESIX en Europa y otros puntos de intercambio de tráfico que son privados, no hay membresía, sino es una corporación, entonces ustedes pagan el puerto de interconexión y se interconectan unos con otros. Y bueno, luego está el basado a membresía, por ejemplo, como los de aquí de Latinoamérica. Hay en algunos casos los que sponsorea el gobierno, o sea, ellos pagan el switch, pagan el espacio y poder, para que el IEXP pueda funcionar, etc. Y obviamente cerrados contra abiertos, normalmente los abiertos son los que son basados en membresía, los privados son cerrados, porque bueno, es como una corporación. Ninguno de estos modelos es mejor que otros, simple y sencillamente son, en diferentes lugares van a encontrar unos modelos y en otros lugares van a encontrar otros, y va a depender mucho de la situación económica, el ecosistema de telecomunicaciones en el lugar donde estén, etc. Lo que les decía hace rato, lo que puede llegar a pasar o nos pasa a nosotros, es cuando tenemos mucho tráfico a unos pocos, esto se puede volver un cuello de botella, este es un caso muy particular de nuestro, entonces lo que hacemos es un peering privado. Entonces el peering privado, en lugar de conectarte a un switch, te conectas router a router, o sea, el router del proveedor de contenido contra el router del ISP, y lo que hacen es que conectan los puertos directamente a través de un panel de parcheo, sin pasar por un switch de capa 2. Normalmente se hace, ya sea que se ponga fibra oscura o transporte entre las facilidades de los dos entes que están haciendo peering, o mucho mejor, los dos tienen alta capacidad en un centro de datos, por ejemplo. Es el caso, por ejemplo, de TerraMark en Estados Unidos, donde muchos tienen fibra hacia TerraMark, tienen los enlaces submarinos, y entonces se interconectan a través de una conexión directa de router a router, por ejemplo. Y ejemplos de estos, bueno, hay bastantes en varias partes del mundo, Sayo, Equinix, KIO en México, Telven, etc., en Europa Interaction, etc., que son básicamente centros de datos. Entonces, el modelo es, básicamente, el proveedor de contenido tiene fibras de sus puertos a sus routers, a un panel de parcheo, un ISP decide hacer peering con la red de contenido, o entre los ISPs, y básicamente lo único que hacen es poner un parche de fibra, que se le llama un cross connection. Entonces, cuando ustedes escuchen quién pone el cross connection, es precisamente esa conexión cruzada, que es una fibra que va desde la jaula o desde el panel de parcheo de uno de los que quiera hacer peering hasta el otro lugar. Entonces, básicamente, otro término que van a encontrar por ahí es el Meet Me Room, que es básicamente el cuarto donde nos interconectamos, es lo que se dice. Es básicamente un panel de parcheo, donde todo el mundo llega desde sus racks, desde sus jaulas, llega con fibra a este lugar, lo que se hace es que se pone una fibra entre ellos para hacer la interconexión. Y básicamente esto es peering, o sea, si ustedes esperaban hacer como que muchas cosas más complicadas, a excepción de la sesión de BGP y de algunas buenas prácticas que Nico les va a platicar en un momento más, básicamente esto es peering, o sea, no hay mucha otra ciencia. Como les digo, esto es un poco personal, es cuando es bueno, o más bien peering público contra privado, los dos son buenos mecanismos, van a ser un poco diferentes cuáles son sus necesidades, o sea, ninguno es mejor que el otro, o sea, son simplemente diferentes. Por ejemplo, para los proveedores de contenido, es posible que los puntos de intercambio sean mejores para llegar a muchos ISPs que tienen poco tráfico, y el peering privado es para llegar a unos cuantos grandes ISPs a través de una conexión directa sin pasar por un switch. Entonces, básicamente ese es el resumen. Ahora, voy a platicar un poco de las CDNs, esto se mueve un poquito, está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Una vez que ustedes tienen peering, lo que hacemos las CDNs es, por ejemplo, poner infraestructura dentro de las redes de ustedes para alojar contenido que es repetido y es el mismo, no es contenido estático que está repitiendo. Entonces, en lugar de traerse 20 veces el mismo video, por ejemplo, en el caso de Google, el video de YouTube, de bajarlo 20 veces a los usuarios, se lo bajan una vez, lo instalan en los servidores que se instalan dentro de su red, y se entregan directamente localmente, lo cual hace que bajen los costos de tránsito y también de interconexión, porque si ustedes tienen, no sé, 10 gigas de tráfico con Google, 50%, 60% se lo podemos entregar con un caché, entonces el enlace de tránsito de PIN en lugar de ser de 10 gigas, bueno, va a ser de 4 o de 5, y bueno, eso puede reducir algunos costos de interconexión. Ejemplos de CDNs están las tradicionales, que son las que, digamos, las CDNs públicas, que son de las compañías que si tú eres un proveedor de contenido pequeño, por ejemplo, un periódico, puedes ir con una de ellas y comprarles servicios, por ejemplo, Akamai, Cloudflare, Level 3, Limelight Networks. Y tenemos las, digamos, las CDNs privadas, que son las que desarrollan los mismos proveedores de contenido, porque en el momento que llegas a cierto volumen, puedes desarrollar las tuyas, en el caso de Google, Netflix, Facebook, esta tiene la suya, no sé si Amazon está trabajando en algo, bueno, son las redes ya privadas, que cuando llegas a cierta escala, bueno, a lo mejor te conviene desarrollar tu propia tecnología en lugar de ir con las redes públicas, digo, las CDNs públicas. Creo que esto es bastante obvio, los beneficios de las CDNs y el piring, bueno, es una menor latencia, una mayor alta disponibilidad y mejor desempeño, porque tienes una conexión directa versus una conexión que puede ir hacia muchos brincos. También para los operadores de red, costos más bajos, en teoría, un enlace de piring, una interconexión directa, sobre todo si ya estás en la misma facilidad, el costo es básicamente un parche de fibra, si ya tienes los puertos de los routers, etc. Y eso debe ser más barato que el tránsito. Obviamente, cuando es una red que está empezando a hacer piring, puede resultar un poco costoso, bueno, porque hay que llegar a la facilidad, hay que a lo mejor poner routers localmente en esa facilidad, hay que comprar espacio y poder en ese lugar. Entonces, puede ser un poco costoso al principio, pero una vez que esos costos fijos se cubren, pues ya lo que viene son costos variables, sino realmente es más barato que hacerlo por tránsito. Si ustedes ven que es importante hacer piring, lo más importante es no hablar mucho sobre temas técnicos, sino hablar, por ejemplo, en el caso con su CFO, no hablar mucho del BGP, el routing, etc. Sino lo que hay que hacer es un análisis de costo-beneficio, que es algo que vamos a ver un poco después cómo hacerlo. Creo que aquí está esto, pero eso lo vemos para el rato, ¿no? Bueno, no sé si tengan preguntas de esta primera parte. O quedaron así como... Bueno, gracias Arturo. Yo voy a ir un poquito más lento. Yo voy a comentar un poco más sobre temas que tienen que ver con los puntos de interconexión de tránsito. Vamos a empezar con algunas definiciones. Si bien Arturo algo ya de esto comentó, por ahí para que a todos les queden claras algunos términos que usamos muchas veces y que asumimos que todo el mundo conoce de qué estamos hablando, pero no siempre es así. Entonces, hablamos de tránsito cuando es un proveedor que permite el tráfico que pase a través de él. En general, ese tráfico está pasando hacia Internet, entonces por eso asociamos la palabra tránsito a lo que es conectividad a Internet. Mientras que Peering es el intercambio de información de rotamiento y tráfico entre dos sistemas autónomos, donde cada sistema autónomo pasa las redes propias al otro, pero no le da tránsito a Internet. No deja pasar el tráfico hacia Internet. Y eso es bien importante porque es una de las condiciones que hay que cumplir para que no haya road leaking, goteado de rutas, o sea, que no se escapen rutas hacia Internet que no queremos dejar pasar. Y otro término que es bastante común es el de default free zone, que son aquellos sistemas autónomos que no requieren una ruta por default para alcanzar los destinos en Internet. Es decir, manejan tablas completas de ruteo donde tienen la información de ruteo hacia todos los destinos. Esos son generalmente los ISPs más grandes que no dependen de comprarle tránsito a ningún otro sistema autónomo. Respecto de los puntos de intercambio de tráfico, bueno, por empezar, ¿qué es un IXP? Bueno, es un sitio donde los proveedores de Internet se interconectan. Entonces, normalmente le llamamos IXPs o IX y tenemos otros nombres, por ejemplo, en Brasil se llaman puntos de troca de tráfico. Existe un término más antiguo que era NAP. En Argentina se sigue usando el término NAP por una cuestión histórica, pero hoy en día el término NAP está más asociado a la interconexión que provee un proveedor determinado. En general, los puntos de intercambio de tráfico son neutrales y están ubicados en lugares que son neutrales e independientes que dan posibilidad de interconexión a todos. En muchos países esos puntos se han ubicado en universidades por la misma característica de no ser competencia de ninguno de los proveedores. Las universidades en ese punto de vista son neutrales respecto de los ISPs. Los ISPs no tienen problema en interconectarse ahí, mientras que no es común que se interconecten dentro de un proveedor porque muchas veces alguno de ellos le puede poner trabas a otro. Entonces, se suelen buscar lugares neutrales o organizaciones sin fines de lucro. En muchos casos también ha pasado que son alguna organización de gobierno la que presta el lugar para hacer la interconexión. Respecto del punto de vista de la organización, como decía, algunas veces son promovidos por el gobierno. A veces el gobierno da como el puntapié inicial para que esos puntos de intercambio se instalen y empiecen a funcionar. Y luego son los operadores los que terminan tomando a cargo la administración y la organización de ese punto de intercambio de tráfico. Eso es bien importante porque lo que se trata justamente es que los puntos de intercambio de tráfico favorezcan a todos los operadores que participan. Y que no sea una obligación estar ahí, sino que sea por propia voluntad porque les viene bien, porque cada uno obtiene de ese punto de intercambio un beneficio. Entonces, a veces es difícil compatibilizar eso en los distintos países cuando hay operadores grandes y operadores chicos. Muchas veces por ahí puede haber puntos de intercambio de operadores chicos y otras interconexiones de los operadores grandes. A veces los operadores grandes no están en los puntos de intercambio de tráfico, sino que el punto de intercambio agrupa a los medianos y chicos. Y eso no es un obstáculo para que existan los puntos de intercambio. O sea, no necesariamente todos los operadores tienen que estar ahí. Cuantos más haya y más intercambio de tráfico hay, mejor. Pero a veces hay algunos sitios en donde como no está el operador incumbente, bueno, el IXP por ahí no lo quieren armar o algo así, pero el IXP sirve justamente para los otros. Lo ideal es que los propios miembros del punto de intercambio definan las reglas y que no perjudiquen a ninguno de los participantes. Como decía antes, cuanto más beneficio encuentren los distintos operadores, más éxito va a tener ese punto de intercambio. Entonces, así es que no debería haber reglas que hagan que algunos se vayan. Por ejemplo, en algunos de los puntos de intercambio de tráfico de la región ha pasado eso. El IXP empezó funcionando de una manera y después los operadores grandes se fueron porque se sentían perjudicados por alguna de esas reglas. Bueno, lo ideal es que eso no pase. Entonces, las reglas deberían decidirse entre todos y sin perjudicar a nadie. Una definición importante que tenemos son los tipos de acuerdos que vamos a tener en un punto de intercambio. Y tenemos dos, los acuerdos bilaterales y multilaterales. En los acuerdos bilaterales, los operadores que están conectados al intercambio pueden levantar sesiones BGP con quien quieran, con cualquier otro ISP en forma privada. Y entonces, eso ya va a depender de que cada uno lo haga por propia voluntad. Mientras que en los acuerdos multilaterales, cada ASN que está ahí, levanta una sesión BGP con un equipo del punto de intercambio. Y entonces, todos los operadores levantan una sesión BGP contra ese equipo del punto de intercambio de tráfico y reciben las rutas de todos los demás. Esos son los dos modelos. En algunos casos, el acuerdo multilateral es obligatorio. En algunos casos, los acuerdos bilaterales están permitidos, en otros no. Y eso, como decía antes y como decía Arturo, no hay una solución única. Va a depender de cómo sean las condiciones de cada punto de intercambio y, bueno, justamente lo que decíamos, de las reglas que se dicten los propios operadores que forman el punto de intercambio. El acuerdo multilateral obligatorio está bueno, por un lado, porque todos reciben las rutas de todos y eso fomenta la interconexión en un país. Pero, por otro lado, puede ser que no todos los operadores estén dispuestos a aceptarlo y eso los perjudique y entonces terminen yéndose. Entonces, hay que compatibilizar esas dos cosas. Y los acuerdos bilaterales también lo mismo. Puede ser que haya muchos operadores que estén interesados en los acuerdos bilaterales, pero claro, ese tráfico que es bilateral está usando el equipamiento del IXP, pero no es compartido por todo el resto. Entonces, bueno, son cuestiones a evaluar. Respecto de las ventajas, que me interesa mencionarlas, como les decía antes, yo trabajo en un área que se llama estabilidad y resiliencia, seguridad, estabilidad y resiliencia de Internet, y para nosotros la interconexión local tiene muchas ventajas en cuanto a la estabilidad y resiliencia de la red. Por un lado, el hecho de que el tráfico local se rutee localmente hace que muchas cuestiones de seguridad y de estabilidad se resuelvan más fácil. Las aplicaciones van a tener menor latencia, eso es muy importante cada vez más para los usuarios. Cada vez vemos más que las aplicaciones financieras o incluso los gamers y todos esos necesitan tener cada vez menor latencia y la exigen. Entonces, cuando la conexión esa se puede realizar localmente, es mejor. respecto a los costos, obviamente, las conexiones locales suelen ser más baratas que las internacionales. La posibilidad de que haya contenido local, bueno, como mencionaba Arturo también, las redes de contenido quieren estar cada vez más cerca del usuario. y entonces eso nos da la posibilidad de tener más cerca el tráfico de contenido importante. Por otra parte, desde un punto de vista estratégico, el tráfico al quedar local no pasa por otras regiones ni otros países, por ejemplo, que puede ser algo que es deseable. Y también a nosotros nos da la posibilidad de introducir nuevas tecnologías, o sea, desde la ACNIC tratamos de promover la adopción de RPKI, de IPv6, y entonces en un punto de intercambio de tráfico eso es más acotado, se puede hacer más fácilmente y tratar de trabajar con todos los operadores. Entonces, es una buena forma de empezar a introducir nuevas tecnologías. Y un punto importante es el sentido de comunidad que crea el punto de intercambio, porque los operadores que están conectados ahí se conocen, los técnicos se conocen entre sí, y empiezan a coordinar actividades, a compartir información técnica, etc. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Bueno, las CDNs, ya explicó Arturo lo que son, pero también las CDNs están interesadas en formar parte de los puntos de intercambio y llegar más cerca del usuario. Hoy en día, en los puntos de intercambio que tienen muchas CDNs, la mayoría del tráfico queda local, porque entre Google, Akamai, Netflix, Facebook, quizá tienen más del 60% del tráfico, y eso tiene dos ventajas. Por un lado, todo eso se obtiene localmente, con menores retardos y mejor performance. Por otro lado, ya todo eso está disponible en IPv6, así que ante el agotamiento de IPv4, tener más del 60% del tráfico en IPv6 disponible, bueno, es un punto importante. Eso a los ISPs les reduce también los costos de carrer Grainat y demás. Y entonces, cuando hablamos del contenido, también es importante que no solo las redes de contenido, las CDNs, puedan formar parte del punto de intercambio, sino también los proveedores locales de contenidos. En ese sentido, las universidades o redes universitarias deberían estar formando parte de los puntos de intercambio. muchas veces, esas llegan a través de otros proveedores, pero en muchos casos, tienen sus propios sistemas autónomos y sus redes. Entonces, es importante que los puntos de intercambio no se acoten solamente a ISPs, sino también a otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, las redes de gobierno, las agencias de gobierno, medios de comunicación. En Argentina, por ejemplo, la AFIP, que es la Organización de Impuestos, es una de las mayores fuentes de contenido y más accedidas en el país. Entonces, también está bueno que eso esté ahí, los portales de gobierno, porque los usuarios acceden a toda esa información. Bueno, lo mismo la información universitaria, los alumnos acceden a las páginas de las universidades desde distintos lados, no desde la universidad. Entonces, esos deberían estar en los puntos de intercambio, porque, bueno, eso favorece la experiencia del usuario. Respecto de las modalidades de interconexión y peering, algo estuvo comentando Arturo. Bueno, tenemos la posibilidad de interconexión privada o la interconexión pública, que es la que podemos hacer, por ejemplo, en un punto de intercambio de tráfico o en un data center, donde ponemos un equipamiento al cual se conectan los ISPs y eso permite ahorrar costos en enlaces, ya que no tenemos que levantar enlaces contra cada uno de los proveedores, sino solamente uno al punto central de interconexión. Y de los modelos de punto de intercambio tenemos tres modelos, básicamente, de capa 3, de capa 2 o de capa 2 con Rode Server. Este último es el más común y es el que vamos a mostrar, en el cual los operadores se interconectan en un switch central, o un par de switch, digamos, por redundancia, pero básicamente el esquema es una interconexión a nivel de capa 2, pero con un equipo, que es el que está ahí representado por una PC, que es el que lleva la información de ruteo y con el cual intercambian BGP los distintos ISPs. Ese equipo lo que evita es esto, ¿no? O sea, si no tuviéramos el equipo este, la PC, cada uno de los ISPs tendría que hacer una conexión con BGP, levantar BGP con cada uno de los otros, ¿no? Y a medida que aparecen más, son cada vez más sesiones. Y bueno, nos queda algo de esto, ¿no? Del orden de N cuadrado conexiones. Entonces, para evitar eso, se pone un servidor que es el Rode Server y que da muchas ventajas además. Ahora vamos a ver algunas de esas cosas. ¿Qué es el Rode Server? Bueno, normalmente es un servidor que corre un sistema operativo, un software de enrutamiento. Generalmente son servidores Linux. Puede ser también otro router, un modelo de router cualquiera. Lo que tiene de ventaja de ponerlo en un servidor es que uno puede hacer otras cosas, ¿no? Y por otro lado, que suele ser más barato. ¿Por qué podemos usar un servidor? Bueno, porque en realidad el Rode... Sí, el servidor de Routes, el Rode Server, no va a encaminar tráfico, no va a hacer forwarding de paquetes, solo va a manejar la información de ruteo. Entonces, va a tener BGP y va a intercambiar información de ruteo con los ruteadores de cada uno de los ISPs, pero no envía paquetes, solo maneja la lógica de ruteo. Entonces, ese es un esquema, ¿no? La información de ruteo pasa por el Rode Server, pero el tráfico no, el tráfico va a pasar por el switch. Entonces, de esta manera, lo que es importante es el switch, la infraestructura de capa 2, pero el Rode Server simplemente puede ser un servidor que tenga memoria suficiente para llevar las tablas de BGP, pero no necesita ser un gran servidor, sino un servidor normal, ¿no? Con suficiente RAM. Generalmente, bueno, acá estamos hablando de un solo Rode Server, pero normalmente por una cuestión de redundancia, hay dos y se levantan sesiones con cada uno de ellos, en paralelo, por si uno de los dos falla, que el otro siga vigente. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, por un lado, la separación del ruteo y el envío de paquetes, la escalabilidad del ruteo, y simplifica bastante el tema de, bueno, lo que decíamos antes, la configuración de BGP con cada uno de los ISPs, ahora solamente tenemos que preocuparnos por un par de equipos con los cuales vamos a hablar de BGP, pero además para el IXP le permite dar otros servicios, como por ejemplo, hacer validación sobre esas rutas, tener, hay algunas políticas a aplicar sobre las rutas, tener forma de, no sé, de dar algunos servicios extras a los ISPs, ¿no? Por ejemplo, hoy se hablaba de posibilidad de tener comunidades para blackholing, de hacer validación de RPKI en ese server, si hay que incorporar IPv6, basta con que ese server tenga IPv6, y eso es fácil de hacer, bueno. Y permite definir políticas de ruteo y aplicarlas ahí, ¿no? Y acá, entonces, pasamos a otra parte que tiene que ver con cómo hacemos para interconectarnos con otros sistemas autónomos. No sé si tienen dudas o consultas hasta ahí, o... ¿Tenemos micrófono? Tú mencionabas que, bueno, que necesitamos tener una memoria, ¿hay alguna tabla que nos diga más o menos cuál sería el mínimo? El tema de CPU, de disco, no interesa mucho para el root server. A ver, el tema de CPU y disco, depende de lo que vayas a hacer. Si vas a guardar, por ejemplo, normalmente ese servidor podría servir también para monitorear el tráfico y guardar información y demás. Pero para lo que es información de ruta, lo que más importa es la memoria. Yo no sé hoy decirte cuánto tendría que tener, pero partiendo de 64 gigas para arriba, yo creo que estaría bien. Lo que depende también de las tablas que lleves. Ahí no vas a llevar full routing, porque son las rutas de los ISP. Y dependiendo del software que instales, por ejemplo, supongo que hay algunos software como Beard que están más optimizados para BGP y otros que quizás consumen más. Pero bueno, más que nada lo que habría que ver es que el router tenga la capacidad para llevar las tablas tanto de IPv4 como de IPv6 de lo que publican los ISPs. Y eso no va a ser tanto. Y respecto de la CPU, la CPU va a alcanzar un servidor moderno, eso va a aguantar, porque BGP es muy eficiente en ese sentido, salvo que tires las secciones abajo y las vuelvas a levantar, que eso no debería pasar nunca. Bueno, en general lo único que tiene que hacer es procesar los updates y eso lo hace bien. No tendría dificultades con eso. Lo principal es dimensionar un server con suficiente memoria para llevar todas las tablas de ruteo. Pero ya te digo, en un IXP no vas a tener una tabla de ruteo global que tiene 600.000 rutas, sino que vas a llevar solo lo que esté ahí, que no sé en qué orden estará, pero menos de 100.000 seguro. Entonces no necesitas gran cantidad de memoria. ¿Y pueden trabajar en un ambiente virtualizado sin problema? Sí, sí pueden. Por eso, en ese sentido, podrías tener virtualizado el road server y tener un validador de RPKI también virtualizado y que consulte uno al otro y cosas así. Con lo cual, comprando un par de servidores, ya tenés eso resuelto. Aquí, gracias. No, de nada. Acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En el router server, por favor, ¿me podrías ayudar? Ahorita nombraste un nombre de un software, me parece que es OpenSUR, dijiste BIRD. BIRD. B-I-R-D. Es uno de los que más se está usando. Y el otro que yo he usado bastante es Quaga, pero es medio viejo ya. Y hay más. Hay otros softwares para hacer BGP, ¿no? Pero BIRD es uno de los más utilizados y más actualizados. Ya. Entonces lo que entiendo es que el router server registra las tablas de rutas de la sesión BGP que estás haciendo, ejemplo, entre dos routers, ¿verdad? Entonces él te comienza a manejar esas tablas de ruta de la sesión BGP entre los dos routers. Sí, a ver, sería, no, sería desde cada ISP, cada uno de los ISPs o las organizaciones conectadas al punto de intercambio de tráfico, cada una de esas organizaciones establece una sesión BGP contra este servidor. Entonces ya los ISPs no necesitan establecer con todos los otros ISPs, sino una sola sesión contra el servidor central. Por eso decía que está bueno tener dos, porque si no así se te cae en algún momento el servidor se quedan todos sin conexión, ¿no? Bueno, entonces tenés redundancia. Y cada ISP establece una sesión con uno y otro. Y es el router server el que replica la información que recibe de un ISP se la anuncia a otro. Y una última pregunta. En este mismo servidor puedes tener la firma electrónica de RPKI que tenemos de LACNI para... Sí, lo que él decía, virtualizas, tenés un servidor físico y haces una máquina virtual que maneje el route server y otra máquina virtual que sea el validador de RPKI, por ejemplo. Ok, muchas gracias. No, por nada. Y de hecho podés tener más, podés tener otra que sea de monitoreo, por ejemplo. Bueno. ¿Con quién interconectarnos? Bueno, no sé si... ¿Quiénes conocen PiringDB? Levanten la... Ah, bueno. Ya son bastantes. PiringDB tiene información para... de contacto sobre los sistemas autónomos y información que sirve para consultar cuando uno quiere hacer piring o quiere localizar una organización. Es muy útil tanto para encontrar como para ser encontrado. Entonces es importante registrarse ahí. En particular hay cosas que dependen de que un ISP esté registrado ahí. Por ejemplo, bueno, después Miquela, que está acá, les va a comentar algo de Ripeatlas, pero muchas de las mediciones que se hacen con los equipitos de Ripeatlas toman en cuenta información que está acá en PiringDB. Entonces está bueno tener esa info disponible y registrarse ahí. Acá hay un ejemplo, pero no se alcanza a leer nada, pero ahí hay distinta información. Por ejemplo, bueno, de las compañías que están, los contactos técnicos, el tipo de piring que están dispuestos a hacer, la cantidad de rutas que tiene, y lo que está a la derecha son los lugares donde tienen disponible para hacer piring público o hacer piring privado. Y entonces dice allá en la derecha cada una de las localidades donde ese proveedor está dispuesto a hacer piring público y donde está disponible para hacer piring privado. O sea, ustedes, si están en una determinada ciudad y dicen que ese proveedor está ahí, pueden escribirle al dato de contacto y levantar una sesión BGP con ellos, si ustedes están en el mismo lugar y pueden establecer un piring. Y bueno, ahí hay un montón de información que ustedes pueden ver ahí. En este caso, bueno, no alcanzo a leer quién es la compañía. ¿Yahoo? Bueno. Es Yahoo, pero pueden buscar Google, por ejemplo, y les va a decir, o Facebook, y les va a decir dónde está eso y si están en alguna de las ciudades donde están ustedes. Otro tema, el tema de mejores prácticas. hay un proyecto que se llama Manners que define un conjunto de normas que los ISPs deberían cumplir y en el cual ustedes se pueden inscribir y definir ahí cuáles de estas normas cumplen. Es como un listado donde de buena reputación, por decirlo de alguna manera, donde cuando un ISP aparece ahí, ustedes saben que ha implementado determinadas normas. Y lo que busca Manners es varias cosas, pero fundamentalmente impulsar acciones en función de un mejor ruteo y una estabilidad de la red. ¿No? Entonces, y también este proveer un marco para que los ISPs se entiendan y se ocupen de los temas relativos a resiliencia y seguridad del sistema de orientamiento global. Hay algunas recomendaciones, no son demasiado complejas, pero este proyecto hace varias recomendaciones en distintos sentidos. Fundamentalmente tratar de evitar el spoofing de direcciones, tratar de lograr la colaboración entre operadores, que haya puntos de contacto, que haya mayor información y como un punto más avanzado es el tema de la validación de la información que se publica y demás. Entonces, para participar ustedes tienen que inscribirse en esta página que dice ahí abajo routingmanifesto.org y las acciones que se esperan de ustedes son, por un lado, prevenir la propagación de información de ruteo incorrecta, no permitir tráfico con direcciones falsificadas, facilitar la comunicación y coordinación entre operadores de red y facilitar y facilitar la validación de la información de ruteo en una escala global. Fíjense, recién el cuarto punto involucra la validación de información con RPKI o algo así, ¿no? Entonces, la mayoría de los ISPs algo de esas acciones están haciendo, entonces, está bueno que ustedes entren ahí e informen y queden listados ahí como ISPs que están cumpliendo con estas acciones. Eso, más que nada, como les digo, es una cuestión de reputación, cuando ustedes ven ahí un ISP que está cumpliendo determinadas acciones, van a tener una mejor imagen de ese ISP, ¿no? Otro tema que por ahí no es tan conocido en nuestra región o no es tan utilizado son los routing registries. Un routing registries es una base de datos de objetos de ruteo en Internet, es una base de datos donde los operadores definen las que van a hacer sus políticas de ruteo y explicitan públicamente cómo van a publicar la información de rutas. Esta información puede ser usada por otros operadores para chequear que lo que ustedes les publican es lo que ustedes declararon, ¿no? Entonces, hay distintos objetos que hay un lenguaje que define esto, que es RPCL, esto existe desde hace mucho, tuvo, digamos, como una primera etapa de auge a fines de los 90, después un poco se abandonó y ahora nuevamente tienen bastante vigencia. Con esta política ustedes especifican cómo van a hacer el ruteo y qué van a anunciar hacia afuera y hacia adentro. Entonces, tienen distintos objetos que definen cuáles son los sistemas autónomos, las redes, tanto IPv4 como IPv6 y las rutas y los conjuntos de sistemas autónomos. Entonces, mediante ese lenguaje ustedes pueden decir, bueno, a tal sistema autónomo yo le voy a anunciar tales sistemas autónomos y tales prefijos, de tal sistema autónomo voy a aprender este, este y este. Entonces, mediante software que existe, los otros ISPs pueden generar los filtros para BGP en forma automática y de acuerdo a las reglas que ustedes definieron, el otro ISP va a aprender eso y nada más. Y si eso cambia, bueno, no va a ser permitido, porque por ejemplo ustedes dijeron que iban a permitir el sistema autónomo 1, 2 y 3, si quieren anunciar el 4 no va a pasar. Entonces, eso es algo muy útil para limitar la información falsa de ruteo. acá hay unos ejemplos, esto es de sistema autónomo 3549 y ahí tienen para que puedan ver algunas de las reglas, por ejemplo, lo que dice import, bueno, hay información de contacto y demás, pero lo que dice import, por ejemplo, 3549 dice, del sistema autónomo 297 aceptar todo el sistema autónomo 297 y no el default. y como acción ponerle el preference 10, que es asignar un local preference. Bueno, y así, por ejemplo, ahí más abajo aceptar a ese main street y no el default, ahí a ese main street es como un conjunto de sistemas autónomos y con esas reglas ustedes después pueden construir automáticamente tomando esa información de ahí pueden construir automáticamente las reglas para filtrar en los routers. Entonces implementan esa política en los routers y si eso lo tienen automatizado ya no se preocupan más por definir los filtros y los roadmaps en BGP. Eso tiene un único problema que es que la información muchas veces no está actualizada y que no tiene un sistema de autenticación y autorización bueno. Hasta ahora no ha tenido esa es la debilidad que tiene de alguna manera. Entonces mucho tiempo se dejó de usar ahora se está usando pero el problema es que cualquiera que no está muy claro quién puede modificar esa información los sistemas de autenticación no son fuertes en muchos casos es el dueño del sistema autónomo el que puede publicar la información ahí y eso a veces no es lo que esperamos sino que esperamos que el dueño de las IP sea el que diga por dónde van a salir entonces eso tiene algunas debilidades y existe otra forma de verificar la información vieron que cuando les mostré manners este era uno de los últimos puntos que tenía que ver tanto RPCL como RPKI son dos formas de verificar la información de ruteo ¿por qué estoy dando vueltas con esto? bueno porque no sé si estuvieron todos en el taller del otro día en el tutorial de BGP pero BGP no tiene incorporadas cuestiones de seguridad y cuestiones de verificación de autorización de quien publica una red entonces pueden publicarse cosas que no son válidas que no son correctas y interferir con el sistema de ruteo global entonces si yo anuncio los prefijos de otro ISP estoy haciendo un secuestro de rutas bueno para evitar eso existen estas cosas RPCL es una RPKI es otra RPKI lo que implementa es la validación de origen es decir solo se fija que los prefijos que estoy anunciando estén anunciados por el sistema autónomo que corresponde y como se hace eso bueno mediante una RPKI de recursos donde hay como un sistema de certificados digitales que valida o que le otorga que certifica que una organización tenga determinados prefijos y que en base a eso se generan unos objetos que se llaman ROAS que definen que sistema autónomo publica determinados prefijos esto es un poco más complejo desde el punto de vista teórico en la práctica no en la práctica no es simple es un poco más complejo de entenderlo la teoría que hay detrás porque tiene que ver con certificados con clave pública y privada criptografía y demás que bueno por ahí no estamos tan acostumbrados a utilizar los que estaban en roteo pero eso es solo digamos la teoría después la parte de implementación práctica no es complicada la cuestión que RPKI implementa eso un sistema de validación de origen usando certificados digitales entonces lo que hacen ustedes es generar un objeto digital que dice que sistema autónomo está autorizado a publicar las redes de ustedes y eso lo firman digitalmente mediante una cadena de confianza y bueno con esos objetos al estar firmados ustedes tienen una forma de verificar los updates de BGP eso es lo que lo que hace el validador que estuvimos hablando acá del validador RPKI bueno es otra alternativa para verificar la información de roteo bueno creo que con esto estamos no sé si tienen preguntas o consultas sobre estos temas si no le doy paso a Arturo que iba a hablar del modelo económico del piring bueno gracias puede regresar un poquito avanza 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 una más esa ok bueno entonces vamos a ver por ejemplo ustedes quieren ver si vale la pena hacer piring entonces supongamos que ustedes tienen vamos a tratar de hacer un caso supongamos que ustedes tienen un giga de tráfico de internet entonces es un giga entonces ¿cuánto les cuesta ese giga de tráfico? vamos a suponer un este una un dólar por por megabit por segundo no sé si es real en algunos casos es es real es más vamos a empezar a ver más o menos cuál es el costo de algunos no sé si alguien quiere compartir el costo de su tránsito allá 17 dólares ¿dónde es? Mendoza Argentina Mendoza ¿alguien más? ¿dónde? 10 tránsito ¿en dónde? Misiones más barato Ecuador ok ¿en dónde? 22 Ecuador ok ¿en dónde? Argentina Argentina me gustan me gustan los 10 dólares y es porque es un número más fácil de trabajar 22 va a ser complicado 3 dólares en Miami ok entonces a lo mejor está bien el dólar a lo mejor me fui muy bajo pero es fácil de manejarlo ¿no? ¿por qué? porque un dólar el mega BPS nos va a dar que este giga se transforma en mil dólares al mes ¿no? mil dólares al mes entonces eso es lo que ustedes están pagando de internet es más vamos a ponerle 10 porque si no nos va a salir con mil dólares al mes no pagamos mucho vamos a ponerle en 10 entonces eso nos da 10 mil dólares 10 mil dólares al mes nos cuesta nuestro tránsito entonces digamos bueno queremos ir a hacer peering entonces ¿qué cosas necesitamos para hacer peering? entonces supongamos que necesitamos un router bueno ¿qué cosas necesitamos? necesitamos un router esos son costos de inversión digamos CAPEX puertos o sea una tarjeta con N puertos bueno router más tarjeta ¿qué otro costo por ahí fijo tenemos colocación bueno esto es CAPEX pero entonces vamos a tratar de sacar esto por ejemplo lo queremos amortizar a 36 meses supongamos que el router nos cuesta 3.600 dólares 3.600 dólares en 36 meses son 100 dólares al mes de amortización ¿ok? estamos bien si el router cuesta 3.600 dólares al mes y lo queremos amortizar en 36 meses estamos pensando que nos cuesta 100 dólares el router al mes ¿sí? ¿qué más necesitamos? necesitamos espacio y poder en el centro de colocación vamos a suponer que nos venden un octavo de rack para ponerlo allí y eso nos cuesta 200 dólares entonces tenemos más o menos 300 dólares que va a ser nuestro costo fijo son 300 dólares y lo menciono como costo fijo porque no importa cuántos puertos si ese router tiene 10 puertos y utilizan uno les va a costar 300 dólares el costo si utilizan dos van a ser 300 dólares si utilizan tres van a ser 300 dólares entonces es un punto que es importante porque el piring entre más piring tengan se vuelve más barato porque están amortizando más infraestructura que necesitan tener entonces tenemos aquí estos 300 dólares ahora ¿qué costos tenemos variables por decir algo? bueno tenemos el transporte de bueno ese es otro costo fijo que posiblemente tengamos acá dependiendo de cómo lo quieran del transporte de su de su facilidad de donde de su central telefónica o lo que sea al centro de colocación por ejemplo un enlace de 10 gigas por ejemplo entonces un enlace de 10 gigas que les va a costar no sé metropolitano vamos a ponerlo de un giga para hacerlo más fácil que les cueste 500 dólares al mes entonces estamos hablando de 800 dólares al mes porque son 500 más 300 que teníamos 300 500 es igual a 800 y creo que ya terminamos esos costos entonces 800 va a ser menor que 10 mil si no suponiendo que ah bueno claro obviamente aquí hay que tomar en cuenta bueno de estos de este giga cuánto voy a intercambiar en el punto de intercambio del tráfico porque estamos diciendo que tenemos un giga de tránsito internet no necesariamente en el punto de intercambio de tráfico va a haber todo mundo entonces supongamos que de este giga de internet el 50% lo van a poder este entregar eh eh allí entonces quiere decir que este esto les está saliendo eh o sea van a tener que pagar eh como lo podremos eh justificar acá la mitad ¿no? este 5 mil versus 800 exactamente tratando de me mareo entonces 5 mil versus 800 sí porque no es el 50 es el 100% entonces eh conviene hacer peering sí sí conviene hacer peering ¿no? entonces aquí está un poco maquillado los números este y están muy oversimplificados por los routers y otras cosas pero es básicamente como ustedes deben de pensar en un caso de negocio aquí hay cosas que estoy no estoy imponiendo por ejemplo el costo de la crossconexión digo hay otros costos el costo de la crossconexión que puede ser entre 50 dólares hasta 8 mil dependiendo de dónde de dónde de dónde este eh hagan ustedes la crossconexión y con quién la hagan eh otro costo que no está allí es si van a un punto de intercambio de tráfico el costo del puerto del punto de intercambio de tráfico entonces yo quería comentar algo también que en general otra ventaja que tiene el tema del peering es que muchos de los proveedores de peering bueno la compañía la que trabaja Arturo y otras de las más grandes compañías que entregan contenido en internet en general tienen puntos locales donde uno puede llegar con una red metro y hacer peering digamos ¿no? ahí hay hay una ventaja enorme con respecto a si yo no tengo esa posibilidad de conectarme localmente o sea dentro de mi ciudad o de mi país a un sitio donde me entreguen ahí el tráfico de peering sino que tengo que ir hasta Estados Unidos ¿no? por ejemplo como pasa para muchos países de Latinoamérica ahí habría que sumarle al costo del puerto o sea esos dos o cinco dólares que cuesta el tránsito en Miami son despreciables frente a lo que sale el tránsito de algún país de Latinoamérica a Estados Unidos y por ejemplo de Uruguay en números muy gruesos un enlace de 10 giga o sea un enlace de uso exclusivo de 10 gigabit de Montevideo a Estados Unidos hoy en día puede costar algo así como 7 millones de dólares por 10 años o sea 7 millones de dólares para tener el uso exclusivo durante 10 años de un enlace de 10 giga más el 4% de operación y mantenimiento anual o sea son 7 millones de dólares si se quiere para tenerlo durante 10 años y el 4% de 7 millones anual por operación y mantenimiento eso dividido para llegar a un costo mensual es infinito comparado con el costo de un piring en la propia ciudad o en el propio país aquí está sobresimplificado por ejemplo el costo del tránsito no incluye la capacidad de transmisión para llegar a ese punto de tránsito porque si no lo tienes que considerar cuánto te cuesta el punto de tránsito en Uruguay por ejemplo no en Miami porque tienes que llegar a Miami precisamente entonces aquí quitamos muchos números para simplificarlo un poco pero es básicamente lo que quería era más que nada el ejercicio simple de decir bueno qué cosas tengo que ver qué costos tengo entonces por ejemplo en el tránsito es el tránsito más el costo de transmisión para llegar a ese punto donde estoy comprando el tránsito en el caso del piring es mi costo de transmisión más los costos fijos que tengo allí de colocación etcétera cross conexión etcétera en general el piring va a salir más barato hay casos donde no sale más barato pero va a salir en general debe salir y bueno lo que sigue es precisamente la gráfica esta es precisamente lo que explica es que entre más tengas piring entre más te interconectes más barato te va a salir porque los costos fijos de espacio y colocación posiblemente no aumenten porque hasta cierto punto van a ser los mismos obviamente cuando tú creces y creces bueno vas a necesitar un segundo rack entonces para el segundo rack bueno es otro fijo que otro costo fijo que hay que agregar entonces aquí hay un ejemplo este lo pueden es mucho más es mucho mejor que el que les acabo de dar este básicamente busquen en google en cualquier buscador este doctor piring business case piring y les va a salir esta liga debe ser de las primeras este ok y bueno ese es el ejemplo más o menos este de lo que estábamos platicando lo traté de hacer aquí un poquito en el pizarrón para que fuera un poquito más este dinámico pero aquí lo tienen o sea aquí lo pueden utilizar de ejemplo entonces aquí lo que nos sale es este que el break point está alrededor de 2.6 gigas este si ustedes tienen menos de 2.6 gigas les va a salir más caro hacer piring si tienen más de 2.6 gigas les va a salir más barato hacer el piring que el tránsito entonces son de las cosas que pueden este o sea son ejemplos que pueden ustedes seguir para calcular si les conviene o no hacer piring en algún momento dado y bajo qué cantidad de tráfico les conviene entonces por ejemplo cuando ustedes piden una a google por ejemplo o a facebook o a camay o a quien sea un caché normalmente les va a decir ok si tienes cierto número de gigabits te lo puedo dar si no no te lo puedo dar bueno de dónde creen que viene ese número bueno viene precisamente de acá cuántos amortizan los servidores etcétera yo trabajo y trabajé muchos años en un operador aquí en uruguay y hace años cuando todavía no existía netflix por ejemplo y cuando el video por internet era youtube y poco más digamos y youtube tampoco estaba tan popularizado del total de tráfico del total de tráfico que tenía el operador en el que yo trabajaba aquí era entre un 40 y un 60 por ciento era sumando todos los servicios de google o sea si sumamos todos los servicios de google el tráfico de todos esos servicios oscilaba entre el 40 y el 60 por ciento del tráfico total internacional de todo el sistema autónomo digamos si agregamos hoy en día lo que son los diferentes proveedores de contenido facebook con video con mucho video twitter con fotos y mucho video netflix ni que hablar y otros en otros países digamos hoy debe ser no sé me juego a que debe andar capaz que llegas al 70 o 80 por ciento incluso como el 90 por ciento o sea que si yo empiezo a hacer peering con dos o tres claves que los puedo medir en mi red a ver con quienes son con los que tengo más tráfico estoy bajando los costos potencialmente los costos de tráfico internacional no en un 90 porque no es que yo lo baje todo pero pero rateando capaz que los bajo a la mitad o menos digamos depende de donde haga el peering entonces hacer ese análisis esas mediciones de quienes son los que los sitios de los que traigo más tráfico y usar las estrategias que mencionaba que mencionaba Arturo para hacer peering con ellos me puede representar un enorme ahorro en inversión en tránsito y en puertos y en transporte no sé si son esos los números que se manejan no sé cuáles son los promedios de que manejan no específico para cada país pero en promedio por ejemplo Google que tanto tráfico nosotros sabemos que tanto tráfico le enviamos a alguien pero no sabemos que tanto porcentaje es ese tráfico de su total o sea esa es más bien pregunta para ellos si alguien aquí ha medido eso y tiene tiene conocimiento de cuánto tráfico son los los servicios estos que se llaman a mí no me gusta el nombre pero over the top digamos o proveedores de contenido respecto al tráfico total de la red hola 60% Google 25% Netflix aumenta Amazon y Facebook y posiblemente otros Facebook bastante poco comparado con los otros nosotros teniendo la CDN de Google estamos sufriendo un atraso ahora en la entrega en Chobanda por parte de los proveedores y estamos sobrepasados en 800 megas casi 900 y eso es solamente servicios de caché que no es todo el tráfico de Google es parte del tráfico de Google si tú haces Spirit contra Google estamos traficando un giga 200 más o menos y la CDN abastece el 80% más o menos exacto hola Santiago Morocho de Quito Ecuador bueno depende de la cultura de cada país porque por ejemplo en Ecuador Netflix no tiene tanto impacto versus la televisión paga entonces desde ese punto de vista pues en Ecuador Netflix me está a mí provocando un ahorro que no supera el 10% del tráfico total sin embargo Google si tiene picos de 60% de ahorro entonces me parece que el tráfico de Google es como más estandarizado en Latinoamérica pero el resto depende de cada país de la cultura de cada país con respecto al porcentaje ahora con respecto al tema del peering entiendo o mejor dicho no me queda claro cómo funciona esa tecnología llegamos en Ecuador pues en mi portal de monitoreo de Google me dice que yo ya aplico para un peering pero significa que ese video que no tiene el caché se encuentra en el peering más cercano que es Bogotá y ahí está todo o hay un porcentaje que tampoco está ahí y sigue en Miami caso específico de Google en los pops está todo o sea todo el tráfico te lo podemos entregar en un pop tráfico de cloud tráfico de search tráfico de gmail etcétera y el tráfico remanente de los videos que no están en los cachés ok entonces al tener ese peering con Bogotá 99% de tu tráfico de Google va por esos dos medios ok gracias no es el 100% porque siempre hay algo que se pierde por allí y además estamos nosotros censando a propósito enviándolo por el internet para medir latencias y decir ah por el internet tarda 50 milisegundos directo te tarda uno entonces siempre va a haber un pequeño remanente que sabemos que existe entonces pues no te digo el 100% pero en teoría podría ser hasta el 100% ahí el problema es que no en todos los países tenemos infraestructura ¿por qué? porque en el caso de Google necesitamos capacidad submarina tener espacio y poder tener máquinas locales extender nuestro backbone lo cual es un poco costoso y no lo podemos tener en todos los países entonces lo que hacemos es los ponemos en los puntos donde podemos agregar tráfico por ejemplo Colombia Argentina Chile México Brasil Ramón Flores de Nicaragua hace como un año que tenemos una caja o un CDN de Google anteriormente a eso el tráfico hacia Google andaba de un 50 a un 55% y después de tener la CDN bajó a 20% pero quería hablar más que todo del PIRIN ¿verdad? hay una cultura por país me imagino no sé en otros sitios cómo lo manejan ¿verdad? en el caso de Nicaragua es una entidad sin fines de lucro ¿verdad? que es por membresía pero tampoco están obligados a pasar el tráfico a través del PIRIN aunque estén dentro sean miembros pero tampoco se obliga a pasar el tráfico por el PIRIN que pienso que es un error grave recientemente eso nos pasó con un proveedor en específico que tuvimos muchos reclamos de clientes y clientes bien complicados y prácticamente se tuvo que ir a instancias superiores de gobierno para que pudieran resolver eso ¿verdad? entonces no sé en otros países esa cultura que tengan este PIRIN si hay algún acuerdo alguna obligación de que ese tráfico vaya específicamente por el PIRIN como comenté hace ratito PIRIN es una solución tecnológica para un problema de negocio ¿no? entonces si estoy en general estoy de acuerdo contigo de que si tú estás en el mismo lugar con alguien y están interconectados es tonto no hacer PIRIN ¿no? pero hay momentos en donde una organización dice decide no hacer PIRIN por alguna razón normalmente para en mi caso personal creo que estoy de acuerdo contigo pero si hay momentos donde va a suceder grandes proveedores por ejemplo no quieren hacer PIRIN con proveedores pequeños ¿no? razones comerciales etc. entonces es normal que eso pase no existen muchas legislaciones afortunadamente yo soy ahora sí yo estoy del lado de que es mejor que no existan regulaciones sino que todo esto sea arreglado de forma comercial o este de alguna otra forma porque en el momento en que se mete la regulación y se mete el gobierno entorpece realmente complica un poquito más ¿no? entonces sí estoy de acuerdo que que si estás en el mismo lugar pues vale la pena hacer PIRIN ¿no? pero hay veces puede ser que haya razones específicas por las cuales no se no se no se haga esa interconexión ¿no? o sea no es no tu caso no es algo fuera de lo normal es más bien es la norma a nivel no solamente regional sino a nivel mundial y hay casos más complicados como el caso de Estados Unidos ¿no? este caso de Estados Unidos es mucho más complicado que otros en Latinoamérica hola hola buenas tardes le quería hacer una consulta mire nosotros estamos conectados de hecho a un IXP y intercambiamos tráfico con Google igual que otros con otros otros entes de contenido mi duda es en la plataforma de PIRIN de Google siempre ha aparecido una gráfica que dice tráfico ¿puedes mostrarla? tráfico exchange y tráfico indirecto imagino que el exchange es lo que sale por el IXP el indirecto es porque no se consiguió es decir lo se envió a través del IXP y no se consiguió y lo bajó a otra parte es tráfico que por alguna razón se va por otro por un camino que es indirecto es posible que tú no anuncies los prefijos o nosotros no los recibamos entonces no lo podemos enviar por allí por alguna razón y se envía por otro lado es decir tengo una salida normal la salida intercambial o todo mecanismo exacto si el punto de intercambio al que tú estás conectado está conectado a la red de Google eso debería ser cero no debería haber tráfico indirecto es muy pequeño es un porcentaje ínfimo de hecho puedes verlo en porcentaje pero es como un porciento ah está bien eventualmente uno por ciento está bien es lo que comentábamos hace rato con Santiago que el uno por ciento es normal o sea es tráfico que se va por allí por accidente o nosotros enviamos por allí entonces está bien y de hecho la gráfica muestra que es esporádico no es constante eventualmente ocurre en el día un par de veces si pero eso que se muestra es muy específico de la herramienta de Google y si ese tráfico es el que no te entregamos directo por alguna razón normalmente es porque no vemos las rutas o porque tú no las anuncias bueno no las vemos por cualquier razón que no nos llegan o porque no se anuncian y existe una política dentro del IXP Google siempre que estemos que esté en un IXP y hay un miembro en el IXP debe darle servicio o puede dar servicio o puede negarse a hacerlo es el caso o sea siempre es como lo que mencionábamos hace rato es una relación entre Google o el proveedor de contenido y el ISP o sea nosotros entre los dos decidimos si nos conectamos a través del IXP o si nos conectamos por otro lado porque hay veces donde a lo mejor tú no tienes suficiente capacidad o yo no tengo suficiente capacidad pero tenemos capacidad en otro lugar entonces no sé supongamos que ustedes están conectados en Argentina y este y por alguna razón tu enlace al IXP es de un giga y tienes dos gigas de tráfico pero también estás conectado en Brasil y en Brasil es un 10G entonces a lo mejor decimos ¿sabes qué? en Argentina no vale la pena porque vamos a saturar los enlaces conectémonos en Brasil es el caso que mencionábamos acá a veces estando en el mismo lugar vas a decidir no hacer peering porque hay una razón comercial o tecnológica que te hace que no quieras hacer peering allí entonces no es necesario sino es una o sea si puedes haces peering si no no tienes que hacerlo y creo que eso es por eso es importante también quitar no meter a veces las regulaciones porque entonces la regulación dice tienes que hacer peering sí, pero no me conviene hacer peering me sale más caro hacer peering acá por ejemplo ya, muchas gracias ok, seguimos solamente un comentario Miquela que está acá Miquela Galante es de Ripe y bueno ella estuvo hoy dando el tutorial de Ripe Atlas que es un sistema de medición global de monitoreo que provee muchas herramientas que sirven para monitorear el tráfico y ver temas que tienen que ver con con cómo se anuncia la información qué sistemas autónomos anuncian qué hoy estuvieron hablando de varias herramientas como RipeStat BGP Play el IXP Jedi y otras más si no conocen Ripe Atlas pueden conversar con ella y nos interesa que los que no tienen las sondas o probes de Atlas instaladas que pongan en sus países porque eso nos sirve para hacer mediciones y verificar por ejemplo si el tráfico queda dentro de un país si sale si pasa por otros si pasa por los puntos de intercambio de tráfico o no los están usando y demás Miquela tiene una caja ahí con probes la pueden encontrar en los coffee breaks o en estos días mañana ha pasado si quieren pónganse en contacto con ella para que les dé esas sondas que ustedes pueden instalar en sus casas y sirve para medir la conectividad y siendo parte de ese proyecto ustedes pueden a su vez monitorear sus redes y usar toda la red global de sensores y ver cómo se ve la red de ustedes desde otros lados seleccionando regiones países o lo que sean bueno eso era un comentario quedan 15 minutos empezás vos bueno bueno a ver la idea de esta parte es hablar un poco sobre buenas prácticas en lo que respecta a BGP a la hora de interconectarse a hacer un bidding ¿sí? seguramente muchos de ustedes tienen más experiencia y saben más que yo de BGP la idea de esto es hacerlo un poco interactivo que todos aportemos de lo que conocemos que todos preguntemos lo que querramos preguntar que planteemos si tenemos algún problema tuvimos algún problema o queremos resolver algo que hasta ahora no encontramos una solución y bueno y entre todos los que estamos acá de repente podemos aportar un poco a esa solución y de nuevo la idea es hacerlo interactivo así que pregunten participen si no no vamos a dormir una pregunta en inglés ¿quién de ustedes no entienden español en todo? así que Max veo ahí tienes algo español ok entonces es solo Max así que Max voy a hablar en español ok bueno empecemos la idea entonces es hablar un poco de qué cosas hacemos qué cosas no hacemos qué podemos hacer y qué no debemos hacer ¿sí? en lo que respecta siempre a BGP y a interconexión de peering o bueno eventualmente de tránsito también aplica a peering y a tránsito esto esto es una especie de referencia digamos ahí van a ver que al lado de cada uno de los comentarios que van a ir apareciendo en la presentación hay algún simbolito de estos cuando aparece este yo lo que quise decir acá es bueno es lo mínimo que podemos esperar a la hora de configurar un peering en lo que respecta a BGP o sea buenas prácticas ¿sí? seguramente las que aparezcan con esto son cosas que en general todos tenemos implementadas o configuradas en nuestra en nuestra sesión BGP de peering esto puede ser que algunos lo tengan y otros no es algo que yo creo que estaría bueno tenerlo ¿sí? tenerlo en cuenta después está esta otra que se está agarrando la cabeza ahí que es una especie de modo paranoico yo le puse acá lo que quiero hacer cuando sea grande digamos son cosas que estarían muy buenas pero ya alguien puede empezar a decir bueno está esto ya es algo demasiado fino o demasiado paranoico pero estaría bueno implementarlo y después este que es autodescriptivo el gráfico digamos es lo que no debo hacer una macana algo que no como decimos acá en Uruguay una macana o sea algo que no no deberíamos hacer que a veces estamos haciendo pero no es del todo recomendable digamos y bueno por supuesto todo esto también cada uno lo evalúa y por supuesto que esto es lo que cuando hice la presentación me parecía a mí pero no busca ser la verdad absoluta ni mucho menos ¿sí? entonces ustedes dirán si esto está bien o no digamos bueno respecto a configuración mínima o cosas básicas a la hora de configurar BGP BGP Multihop todos saben lo que es BGP alguien no sabe lo que es BGP Multihop acá no se preocupen si alguien no sabe diga no sé ¿sí? porque si no yo hablo y hay un montón de gente que entiende y algunos o muchos que no entienden de qué estamos hablando y no es la idea ¿sí? lo explico rápidamente BGP Multihop básicamente esto se trata de que cuando la sesión BGP ¿sí? es una en realidad es una es una conexión TCP que se hace entre dos dos pares entre dos peers ¿sí? yo defino la dirección IP en mi red y la dirección IP en la red de mi par digamos con la que yo quiero establecer esa esa sesión ¿sí? y se establece una conexión TCP entre esas dos direcciones IP por decirlo mal y rápido digamos ¿de acuerdo? esa conexión TCP puede tener no necesariamente es un salto IP único digamos que hay entre las dos direcciones no es que mi equipo tiene que estar directamente conectado con el otro ¿sí? pueden haber N equipos N saltos IP N routers entre mi conexión de BGP y mi par ¿se entiende? entonces cuando se habla de Multihop se habla de muchos saltos digamos es decir estoy a un salto IP o sea mi equipo está directamente conectado con mi pier o hay dos saltos IP o hay tres o hay N ¿cuántos hay? ¿sí? yo debería lo recomendable acá que dice no poner más hops de lo necesario es si yo estoy directamente conectado eso es que hay un solo salto IP ¿sí? si yo tengo un solo salto IP debería poner y todos los equipos lo soportan debería poner en la configuración BGP que estoy a un salto IP ¿sí? eso lo que evita es que esa sesión TCP esa conexión TCP que se establece ¿sí? no se establezca con un equipo que está más allá de la cantidad de saltos que yo le configure es una especie de medida de seguridad básica para asegurarse de que la conexión TCP a la hora de establecerse se establece con un equipo que está tan distante en salto IP como yo sé que está ¿sí? ¿de acuerdo? por defecto yo no sé si esto es no sé si Guillermo o Arturo se acuerdan por defecto si es uno depende del fabricante del equipo pero en general en algunos fabricantes de equipo antes por lo menos por defecto era un solo salto o sea que mi equipo el sistema supone que mi equipo está directamente conectado si mi equipo no está directamente conectado con el otro o sea hay más de un salto IP forzosamente yo voy a tener que modificar ese ese valor por defecto porque si no no se va a establecer nunca la conexión entonces le voy a poner dos, tres, cuatro lo que sucede a veces es que para evitarnos problemas o para evitarnos averiguar a cuántos saltos está le ponemos que está a cien saltos y chau se conecta con cualquier cosa digamos ¿sí? este eso es lo que se busca evitar acá utilización de este autenticación cual a la hora de establecer la sesión BGP a la hora de establecer una de las fases de establecimiento de la sesión BGP permite ¿sí? autenticarse contra mi par ¿sí? en general esa autenticación es con una clave compartida yo me pongo de acuerdo por vía telefónica o por correo electrónico como sea digamos en qué clave vamos a utilizar configuro mi sesión con esa clave mi par configura la misma clave de su lado se intercambian las claves y coinciden en realidad no se intercambian las claves se hace un hash se envía el hash el hash llega al otro lado digamos el equipo hace un hash de su clave los compara si son iguales establece la sesión BGP si no coinciden la sesión BGP no se establece y en general me tira un error diciendo que no coinciden los hash de las claves pre-compartidas y que no se levanta la sesión BGP si MD5 es el algoritmo que se utiliza para hash esto no es algo súper seguro pero de nuevo agrega un nivel más de chequeo de seguridad si quiere a la hora de establecer la sesión BGP Nico preguntaste ¿quién usa eso? no ¿quién usa esto? ¿alguien usa eso? Google te obliga Google te obliga que malo Google vos obligas a la gente Google te obliga ¿te apuntaron a...? sí no sé por qué bueno una de las cosas que tiene el MD5 es que no es demasiado seguro y ya se ha mostrado que se puede romper ¿no? entonces mucho no agrega eso y una de las cosas que se está discutiendo en el ITF es cómo reemplazar eso y de qué manera porque como se vio acá la mayoría no lo usa esos mecanismos entonces bueno hay diversas propuestas que pretenden reemplazar eso y darle alguna forma de seguridad pero que no sea como es hasta ahora porque prácticamente no se usa y bueno por otro lado sacar el MD5 porque es como que es algo ya que está viejo ¿no? y que no no da suficiente seguridad entonces les recomiendo a los que les interese seguir esas propuestas que hay en la ITF ahí está eso no quiere decir que no lo usen lo que quiere decir es que cuando esto se sustituya por algo más seguro en general lo ideal sería pasar a utilizar la forma más segura y no mantener esta pero entre no tener nada y tener esto yo por lo menos defiendo tener esto digamos ¿sí? porque para el para el el siempre las cosas más seguras ¿sí? aplican en general pero las cosas menos seguras igual aplican para la mayoría de los ataques entonces con tener pequeñas cosas que de repente no son seguras para cualquier atacante o para un atacante muy experimentado digamos para la mayoría de los atacantes que por suerte no son muy experimentados esto es un algo una barrera más que deberían superar si quisieran hacer un ataque básicamente establecer una sesión BGP conmigo sin que yo lo sepa digamos o lo autorice ¿está? entonces hay igual pocos de ustedes levantaron la mano acá digamos una pregunta más genérica para que digamos hacerla al principio ¿cuántos de ustedes configuran configuraron administran o administraron o están vinculados con alguien que administra una sesión BGP de Peering? ¿está? muchos muy pocos de esos muchos indicaron que usan esto sería recomendable que bichen este tipo de cosas y de repente eso requiere ponerse en contacto con el PIR para acordar una clave y establecerlo digamos ¿sí? y como dice Guillermo está bueno también si son un poquito más interesados en el tema seguir a nivel de la IETF los desarrollos o las evoluciones que se están planteando para estos mecanismos de seguridad ¿sí? además no vamos a entrar en detalle pero este mecanismo de seguridad solamente securiza a la hora de establecer la conexión no dice nada sobre qué pasa si alguien se mete en la conexión TCP que no es algo muy fácil es algo súper complicado digamos una vez establecida hay que ver el número de secuencia hay que generar un montón de cosas y saber un montón de cosas pero bueno eventualmente se puede basear esto sin siquiera tratar de romper el algoritmo utilización de lista de acceso para permitir actualizaciones solo de los peers ¿qué es esto? esto es simplemente poner en mi equipo una lista de acceso que solo permita mensajes BGP desde las IP que yo sé que son con las que tengo sesiones BGP si me viene un mensaje BGP de cualquier otro lado ¡pumba! lo filtra es un filtro IP común y corriente ¿alguno lo tiene configurado esto? ¿una lista de acceso con eso? va bien generación de perfijos la idea ahora es hablar un poquito entre todos de qué pasa cómo generamos los perfijos los bloques de direcciones IP que queremos advertir o que queremos publicar hacia mi par tengo un montón de bloques IP que yo le tengo que decir al otro que son míos para que todo el tráfico de él dirigido a esos bloques IP venga a mí por el enlace de peering ¿ok? entonces acá dicen lo posible evitar redistribuciones desde los protocolos de reutilidad interno de los IGP hacia EBGP ¿sí? esto es algo que a veces se hace ¿sí? y tenemos una eterna discusión con algunos colegas y amigos sobre este tema digamos pero en general todos coincidimos en que esto el redistribuir el usar el comando redistribute en muchos de los sistemas operativos de routers o su equivalente digamos para redistribuir para que las publicaciones de prefijos que viven adentro de mi protocolo de ruteo interno sean automáticamente publicadas hacia afuera por las sesiones BGP eso se llama redistribuir básicamente transferir automáticamente un bloque que vive en un protocolo de ruteo hacia otro protocolo de ruteo en este caso particular sería de un protocolo de ruteo interno o SPF ISIS RIP cualquier protocolo de ruteo interno que ustedes utilicen redistribuir automáticamente hacia BGP ¿sí? esto es en general espantoso si uno no lo tiene que hacer sabe exactamente lo que está haciendo y tiene una necesidad imperiosa de hacerlo se recomienda no hacerlo o sea solo en caso de emergencia utilicen el comando redistribute para generar los prefijos que van a publicar a sus vecinos esa sería la recomendación digamos ¿alguno de ustedes utiliza el comando ahora después de todo esto que dijimos nadie va a levantar la mano ¿alguno de ustedes utiliza redistribute para generar las publicaciones BGP? ¿no tengo que explicar por qué? no, no tenés por qué explicarlo pero estaría bueno de repente si querés bienvenido solamente lo hacemos cuando lo que vamos a redistribuir es porque viene de otro AS que es público y que tiene que publicar o sea otro AS al que ustedes le dan tránsito digamos exactamente solo un AS que tiene tránsito a través de nosotros le hacemos la redistribución porque ustedes no usan IBGP o sea usamos un IBGP con algunos clientes finales y esos clientes finales tienen una asesión BGP interna con nosotros ah pero eso no sería redistribución digamos si vos recibís por IBGP lo metes para tu IBGP y después lo pasas al IBGP al revés son clientes finales que tienen una AS dentro del nuestro es decir es de tránsito claro pero ¿qué protocolo de ruta interno utilizan ustedes? puede ser OSPF porque una alternativa a eso es que vos internamente en tu red si sos un proveedor de tránsito utilices IBGP interna al IBGP estoy claro de eso por supuesto pero en este caso en algunas ocasiones redistribuimos solamente los AS internos de otros clientes en esos casos sí ellos tienen un caso ahí de uso en el cual no tienen otra forma por como tienen configurada la red de publicar esos prefijos hacia afuera en forma automática digamos entonces ellos lo redistribuyen eso puede ser un caso de excepción pero por lo general si yo no doy tránsito no tendría ese caso no tendría necesidad de usar redistribuciones ¿sí? bien posibilidad de gestión centralizada de publicaciones bueno esto es algo que estaría bueno tener ¿sí? es algo que es una mención simplemente acá pero sí es un problema por lo menos que yo cuando trabajaba en operaciones teníamos que es cuanto más peers tenés cuanto más sesiones IBGP tenés cuanto más routers de borde manejás ¿sí? más complicado se vuelve el tener que manejar y administrar todo eso a mano entrando a cada equipo quitando agregando prefijos etcétera o adquirir un sistema para poder gestionar en forma centralizada todo ese manejo de levantar sesiones IBGP publicar prefijos quitar prefijos ¿qué pasa cuando me cae un enlace? tengo que ir sacar los prefijos de ese publicarlos en otro ¿sí? si yo tengo 10 si tengo 3 o 4 no pasa nada lo hago si tengo 10 y mi grupo de operaciones es reducido se empieza a complicar y si tengo 100 es inmanejable a mano digamos en algún momento empiezo a pensar en desarrollar un sistema para en forma centralizada poder automatizar todos esos procesos si ustedes están o piensan que van a llegar en algún momento a ese caso está bueno que empiecen a pensar en algún sistema ya sea desarrollado por ustedes con herramientas puede ser 100% con herramientas libres de libre utilización digamos o una combinación algún sistema centralizado para hacerlo uso interno de comunidades esto también es una mención digamos ¿cuántos de ustedes utilizan comunidades BGP internamente en su red para algo? opa ahí ¿y cuántos de ustedes utilizan comunidades BGP con vecinos con peers? bien ¿y para qué las usan? ejemplos para Black Hole de eso hablamos más tarde es una posibilidad sí ¿qué otro? para decidir qué ruta publicara a que peers para decidir qué ruta publicara a que peers recién Arturo no sé si querés comentar ahí me decía que en el caso de Google que es el que conoce más a los que con los que tienen peer permiten la utilización de comunidades sí nosotros es realmente poco lo que pueden hacer los operadores para modificar cómo nosotros enviamos tráfico nosotros para decidir en qué punto de egreso vamos a sacar el tráfico revisamos varias métricas como paquetes perdidos latencia etcétera y entonces con eso identificamos cuál es el mejor punto para servir una red entonces por ejemplo ustedes están en Uruguay y tienen un peer en Buenos Aires y un peer en Miami Buenos Aires va a tener menor latencia que Miami entonces va a ser muy difícil que incluso aunque ustedes hagan no sé aumenten sistemas autónomos y hagan algunos otros trucos va a ser difícil que nosotros sirvamos por Miami en lugar de Buenos Aires porque la latencia es muy muy diferente sin embargo si ustedes tienen por ejemplo en Sao Paulo tenemos varios POPs entonces a lo mejor en uno tienen más capacidad que en el otro entonces pueden decidir tratar de anunciar más cosas en uno que en el otro entonces para eso tenemos comunidades de egreso entonces hay un si ustedes tienen acceso a isp.google.com en la sección de downloads hay un documento que les dice qué comunidades son y qué significado tiene cada una de las comunidades entonces ustedes el mismo prefijo lo pueden marcar para que tenga una preferencia de egreso por el POP uno de de Sao Paulo y este menos prioridad por el otro POP de tal manera que nosotros trataremos de servir por el que ustedes nos indican que es primario sin embargo si hay mucha latencia si hay paquetes perdidos porque ustedes tienen un problema en la red vamos a ignorar esa comunidad de BGP y lo vamos a seguir sirviendo como nosotros queramos básicamente pero es lo hacemos por el beneficio de los usuarios no por otra cosa entonces está todo esto basado en el beneficio del usuario ¿cuál es el punto donde el usuario tiene menor latencia tiene mejor ancho de banda etcétera ¿no? good put y otras medidas que usamos bien entonces en resumen pueden usar internamente comunidades ya sea para hacer acciones o señalizar de alguna manera tráfico dentro de su red o con los peers ya sea para lo que se denomina Black Hole que más adelante capaz que hablamos un poquito más de eso para posibilidades que me da mi PIER o mi proveedor de tránsito para dirigir el tráfico por un lado o por otro por un enlace o por otro en el caso que tenga más de una conexión de PIER o para alguna otra cosa si nos da un poco el tiempo al final podemos hablar incluso de uso interno de comunidades para hacer esto por ejemplo para hacer gestión centralizada de publicaciones es algo bastante interesante y bueno ahora ahora viene el ya vino hace un ratito el Coffee Break que es hasta las 4 y media entonces ahora salimos al Coffee Break si les parece 4 y media volvemos o sea en 20 minutos 15 minutos y cuando volvamos vamos a hablar un poco vamos a ver un poquito del tema de cómo generamos esas publicaciones hay que generar la presencia en la tabla de rutas poniendo una ruta en un cero normalmente bueno dónde ponemos esa ruta y cómo lo gestionamos ¿está?